Soy Beto Lese, las clases de guitarra tienen una modalidad de taller, eso quiere decir que las clases son grupales y no individuales, hasta no más de cuatro personas. El horario son los días martes de 5 a 6 de la tarde, pero con posibilidad de ampliación. En un principio las clases estaban destinadas a los chicos de la pensión, porque tenían mucho tiempo libre y era interesante para hacerlo con ellos, pero después se amplió y se hizo al socio en general.